Revisen todas las chozas a ver quién adora a Malverde. ¡Vean bien los altares! ¿Pero usted qué está haciendo, coronel? Estoy provocando a Malverde. Jesús, ¿eres tú? Salgamos de esto de una buena vez. Tú quieres que te quieran y por eso andas ahí con las... Y claro, entonces aquel infeliz, el güero desabrido, el gringo solamente te quiere para eso. Si me ven de todo, quede en familia. Se beneficia a su hija y usted no está haciendo nada con esas tierras. ¿Quién es usted? Se parece a... A Suren, a mi hermano. ¿Quién está loco? ¿Loco o iluminado? Por los dos lados de la tierra de los Aguilar está pareciendo un mineralito del güero. Pensé en robustecer el negocio, mija. Con ese propósito empeñé todo lo que teníamos con la familia del marqués de Guadalupe. Si quiere plantarse por la fuerza, aquí le vamos a responder como se debe. Yo cumplo órdenes. Entonces, habría que cambiar al que da las órdenes. Entonces, habrá paz. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de que se están poniendo la soga al cuello. Si defender a los nuestros es un delito, entonces llévenos, oficial. ¿Qué va a hacer con nosotros, coronel? ¿Nos va a colgar a los dos? ¿Armar su guerra para quedar bien con el presidente? Yo lo veo muy sencillo. Tengo la orden de capturar a un ladrón y presunto asesino. Vengo al lugar donde lo criaron y lo conocen. Ustedes mismos están diciendo que lo defienden. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Nos parece que ha actuado a conciencia, coronel. Era lo que tenía que hacer. Pero ya vio, Malverde no va a venir. Ha de estar abajo de las nahuas de alguna vieja. Y ni siquiera se ha enterado de todo este mitote. Entonces es un humano cualquiera, con necesidades y debilidades. Lo del santo era puro cuento, ya que no está en todas partes. Chance y ahí se equivoca, coronel. Si yo le dijera que soy Malverde... No es lo que ha estado pensando todo este tiempo, oficial. Que soy Malverde. Tenga valor y dígaselo al coronel. ¿Cómo sabía que estaba pensando en eso? Lo último que podemos hacer es rendirnos, papá. Mire, la idea del tren es unir al norte con el sur, ¿qué no? Sí, por lo que iría de aquí hasta acá, que es por donde están tendiendo las vías. Exacto. Y aquí en todo este entorno, por todo esto, ¿qué es lo que hay? Asentamientos campesinos, plantaciones. Pues esa es mi idea, papá. Mire, una vez que el tren pase por aquí y esté funcionando, la ruta va a ser de norte a sur. Y nosotros nos vamos a encargar de comunicar a toda la gente del este y del oeste para que puedan traer sus productos a la vía principal. Con lo que todos sacaríamos provecho del tren. Así es, papá. Directa o indirectamente, todos nos estaríamos beneficiando. Y no tendríamos que vender nada, papá. Por el contrario, cambiaríamos las rutas y brindaríamos un mejor servicio. Esa es mi hija. Estaríamos haciendo crecer el negocio. Mire, no sé cuánto se habrá endeudado, pero creo que podemos pagar todo. Usted sabe lo importante que es para mí el negocio de arrieros. Esa es mi libertad. No, 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 no. Sí, mi hija. Esa hija que jamás se conformaría con ser la esposa de Vicente del Río, nomás. Pues usted me enseñó eso, papá. A pararme así sobre mis dos pies para trabajar para no tenerle que pedir nada a nadie. Ay, mi hija. Ojalá hubiera tenido ese éxito con tus hermanos también. Oye, te alertaste mucho. Es por la emoción. ¿Te emocionaba? Te he dicho. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Te quería hacer que le vea algo. Sí, te dije que después, porque ya está corriendo con él. Y yo tengo cosas que sé. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¿Qué quieres, pues? ¿Sí? Tú se lo es por allá, yo se lo por acá y te llevas lo que quieres para que nadie suceso. No, 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 cualquier cosa. Antes. Un placer, dale. ¿Qué? ¿Te gusta? Me encanta el color. ¿Te gusta cómo me queda? Le queda muy bien. ¿Y a ti qué te pasa, Rosa? Señora, ¿es qué? El debutario me falta el respeto muy feo y me amenaza. Simbécil. Rosa, tú no te preocupes, ¿vale? Ese no te va a lastimar. ¿Dónde está mi marido? Con él, hablando. ¿Y de qué hablan? Sus negocios. Bueno, pues, quiero que vayas y escuches a ver qué es lo que están diciendo, ¿vale? Sí, señora. No te preocupes. Sí, señora. A ver si te apareces. Gilipollas. ¿Me quieren explicar cuál es el juego que se traen los dos? Es la vida de un hombre la que está en juego, coronel. ¿No voy a permitirle que me hable ahora de apariciones? ¡Tamboa! Pues, es lo que he estado pensando desde que lo vi. Pero Malverde es un hombre mucho más joven que este señor. Jesús habrá de tener 42 o 45 años, ¿verdad? He escuchado que usted es un oficial justo, Gamboa. ¿Sería capaz de mandarme a la horca sin estar seguro de su acusación? Bueno, ya. Acabemos con esto de una vez. Respóndeme, Gamboa. Eso no es Malverde. Coronel, urge que me acompañe a ver esto. Gamboa me responde por estos dos. Están saliendo por todos lados. ¿Quién sabe cuál sea el plan del jinete? Tenemos que estar atentos porque parece que no se quieren mover de ahí. Pues, seguramente están dispuestos a todo. Bueno, nosotros, hey, atentos, atentos. Pues, sí, tenemos que defenderlos. Ahí está Luna. Gamboa, no voy a perder más el tiempo con estos cintas. Vámonos de aquí. Tiene suerte, señor. ¿Usted cree que sea suerte? Déjenlos en paz. Vámonos. Se fueron. ¿Ah? Se fueron los federales. ¿Ah? Sí. ¿Bajaron? Sí. Sí. ¿Lucrecia? Segundino. Segundino, ¿por qué me miras así? Perdón. Mira, toma. Esto es una limosna para la iglesia. Sé que la iglesia está muy necesitada y quería donar algo, pero por favor no le digas al Padre Hilario porque sé que no me la va a aceptar. Segundino. Hay lugares donde los padres no deben mirar. Todavía no soy padre. Pues mejor deja de andar de visco y ayúdame a arreglar las flores. Te siento nerviosa. Me dijo Isabel que estuviste platicando con ella. ¿De verdad nunca harías caso a alguien como yo, Lucrecia? Isabel nunca te tuvo que haber dicho nada, Segundino. Y estos comentarios son muy inapropiados para alguien que va a entrar en un convento. Aún no me ordeno. Y tú, por lo que veo, estás muy lejos de hacerlo. Segundino. ¿Qué está pasando aquí? Y tú, niña, no me digas que viniste a confesarte otra vez, Lucrecia. Sí, padre. Tengo muchos pecados de pensamiento. Madre María purísima. Te arriesgaste demasiado. Si ese oficial te descubre, te hubieras visto en serios problemas. No podía dejar que te detuvieran por mi culpa. Solo hago lo que me enseñaste. Has aprendido a leer la naturaleza humana. Y puedes manejar a tu antojo las emociones, reacciones, hasta la realidad. Que no te extrañe que te llamen santo. Es la explicación más sencilla que encuentra la gente cuando hay algo que no entiende. Lo que importa es que a ese militar le quedó claro que somos un pueblo unido. Va a regresar, Jesús. Lo sé. Vi en sus ojos la obsesión. Y me temo que lo que alimenta esa obsesión es malverde. Esa no me preocupa. Pero sí lo que puede hacer contigo y con nuestra gente. Estamos acostumbrados a vivir en guerra. Pero es que ya es tiempo de que nuestro pueblo tenga paz. Para eso falta mucho. Vienen tiempos difíciles. He visto fuego, sangre, lágrimas, dolor. Y hasta aquí tu gente. Llegó la hora de regresar. ¿Y estás así nada más, vigilando? Perdón, patrón. Es que pensé que ocupaba más tiempo y es que estaba muy ocupado. Yo siempre estoy ocupado. Ponte a trabajar. Sí, don Vicente. Buenas. Ya veo que vamos avanzando. Tu gente se toma muy en serio el trabajo. Pues más les vale. ¿Y tú qué? Averiguaste algo. Sí, don Herminio. El coronel se fue al pueblo y yo haréme a buscar a Malverde. O resultó listo el jefe militar, Vicente. Le está dando a Malverde donde más le duele. Ojalá que lo agarre. Eso sería una bendición para este pueblo. ¿Ya compramos cebollita? Sí, ya. Entonces, ya está todo. ¡Oh! ¡Ay, disculpe! Disculpe, ya la ayudo. Adelante, Tení, ¿ves? Ya te alcanzo. Sí, mi hija. Gracias. ¿Cómo estás, güera? Pues aquí, haciendo desastres. Ya ves. Lo dices por la fruta que acabas de tirar o porque regresaste a las andadas con Vicente.